La Reconstrucción del Pueblo Bueno, hasta luego, felicitaciones Greta, ¿no puedes dejar esto a la voluntaria de que es de parte mí? De su parte, señorita Buenas tardes, Mercedes Comisario, qué sorpresa ¿Se encuentra bien? ¿Le pasa algo? Usted sabe perfectamente lo que me pasó ¿Yo? ¿Por qué tendría que saberlo? No me mientas, Mercedes Ya no vale la pena Discúlpeme, comisario, pero no lo estoy entendiendo Quiero que me diga quién es el amante De mi mujer Papá Papito, lo vine a ver La Silvia fue a buscarle ropa limpia, papá Y yo le traje un diario Y di un libro para poder leer Le voy a leer una carta Que envió un sobreviviente de Valdivia El terremoto era como un gigantesco cíclope Que con un enorme mazo Iba aplastando todo con furiosa ira Un solo golpe Y abajo en la torre del cuartel de bombas Las iglesias Las casas Las familias Con sus sacudidas La tierra nos fue despojando de nuestras ciudades y casas También de nuestros nombres y clases sociales Ante nuestros ojos se unen aristócratas y campesinos Patrones y empleados Religiosos y delincuentes Todos por una misma causa Volver a levantarse y creer que un futuro es posible Entregándonos como corderos en sus manos Para que haga de nuestros destinos lo que él quiera ¿Cómo está? Haber estado respirando así todo el tiempo Pero que está hirviendo en fiebre Ay, no, ¿te estás comprando a buscar a tus hermanos? Haber estado respirando así todo el tiempo ¡Gracias! No sé de lo que me está hablando, comisario No sabe Bárbara me lo confesó La noche Pero, ¿cómo? No sé qué decirle No puede ser Ella misma me dijo Que estaba enamorada de esta persona ¿Y usted? ¿Usted es la única persona que yo conozco Que me puede ayudar? ¿Yo? ¿Por qué yo? Porque usted es la que más conoce a mi mujer Después que yo, claro Algo tiene que haberle contado Comisario Yo creo que Esto usted tiene que hablarlo con Bárbara Yo no sé nada Bárbara a mí no me ha contado nada No me mientan No me mientan Usted y mi mujer Pasan prácticamente todo el día juntas Algo tiene que saber No Dígamelo Dígamelo Aunque duela Dígamelo No Discúlpeme, Nicanor Pero yo no sé nada No sé nada Bueno, ¿y si supiera algo? ¿Por qué tendría que traicionar a Bárbara? Bueno, porque soy su marido ¿Por qué más? De acuerdo Yo Yo quería sacarla de este pueblo Quería llevármela A Santiago Para Mire, comisario Si usted quiere recuperar a su mujer Primero Empiece por tratarla como una igual ¿Qué es eso de querer llevársela a Santiago Como si fuera un mueble? Disculpe, no, no No quise decir eso Quise decir que Que tenía planes Planes para Planes para Para ustedes dos O para usted solo Se lo voy a preguntar Por última vez Quiero que me diga ¿Quién es la persona De la que está enamorada, Muda? Lo siento No sé Bueno, ya son las cuatro Sí, hicimos partidos A ver, atención por favor Atención todo el mundo Los que vienen entrando Silencio, por favor El señor Casagrande Va a hablar Sí, yo creo que es el momento Que comencemos esta reunión de emergencia Para coordinar las acciones ¿No? Bueno, como todos ya saben Estamos cruzando el río en bote Hasta el momento No ha habido ningún problema Gracias a Dios Ha estado todo bien ¿No? Y el puente provisorio Santa Cecilia Va a estar listo el próximo fin de semana Entonces, estamos trabajando Estamos haciendo las cosas bien Pero hay que continuar trabajando Ahora yo quiero dar la palabra A quien quiera tomarla, por favor Señora Juanita Ollaner La escuchamos Gracias, alcalde Mire, fíjese que yo estoy Sumamente preocupada Por la reconstrucción De nuestro pueblo Pero más todavía Por la llegada De los afuerinos Eso es cierto, alcalde O sea, la plaza está llena Llena de heridos Que no son de Villa Ruiseñor No queremos más afuerinos No queremos más afuerinos Por favor, alcalde Escuche a la gente ¿Por qué tenemos que estar curando enfermos Que no son nuestros? La verdad es que yo toco Yo toco con los vecinos Yo creo que hay que controlar La llegada de los afuerinos A nuestro pueblo Exacto Y además que están trayendo Enfermedades Malas costumbres Delincuencias Y quién sabe Uno que otras cosas más Oigan, sí Es cosa, es cosa de Es mirar A ver, silencio ¿Les parece si hablamos de uno Y así nos escuchamos entre todos? Ya, va a salir él a defenderlo Como todos los zurdos A ver, perdóneme, señora Yo no soy zurdo Soy radical Y la boca le queda donde mismo No me va a venir a faltar el respeto Menos acá en mi hostería ¿Puedo saber qué mierda pasa con todos ustedes? ¿O acaso quieren negarle La ayuda a gente que lo necesita? ¿Se trata de eso? Da lo mismo si son gente de Villabril, señor De los tres morros O de las conchinchinas Son seres humanos Igual que todos nosotros ¿O que casi todos? Por supuesto Moller tiene razón Es cristiano tenderles una mano Es cristiano ayudarlos Pero en este caso, Moller, yo Lo que he visto Lo que me he enterado Es de que Es gente que no es de los trigos muy límites A ver, Quiroga, por favor ¿Son víctimas del terremoto, caramba? No, no, no Perdóname, Moller Pero no tenemos idea de quiénes son Ni de dónde vienen O sea, la verdad es que no sabemos Si vinieron aquí En busca de ayuda O vinieron a aprovecharse de nosotros No puedo creer Lo egoísta que eres, Quiroga No es un tema de egoísmo Tenemos que empezar Pensando en nosotros En la gente de aquí De Villarreal Como dice el dicho Que es muy sabio La caridad empieza por casa Ay, por fin La voz más cuerda De toda la provincia Señor Quiroga Igual yo creo que hay que Buscar una solución pronta A esto, ¿no? Porque si no Íbamos a terminar, la verdad Claro Porque la verdad es que Las mujeres Los hombres y los niños Que están aquí O sea, ¿para qué estamos con cosas? No son como nosotros No, no, no La verdad es que hay gente De Daniel Boros De los Tres Morros De Pinto O sea, pueblos que han sido Históricamente Cuna de Rater Por lo mismo Nosotros aquí En Villarreal Señor Tenemos que Preocuparnos De evitar Que sigan llegando Forasteros Sanos O enfermos Pero tenemos que hacerlo rápido Porque si no Villarreal Señor Se va a convertir En un depósito De De delincuentes Y no es lo que queremos ¿Verdad? No es lo que queremos ¿Antonio? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Don Lamberto Falleció No lamenté tanto Mi hijita Si usted quiere hablar De su amiga Creo que fui Bastante claro Meche No quiero volver A escuchar En esta casa Hablar de ese tema Ni en mi presencia Ni en mi espaldas Mía Está claro No era eso Papá Usted tenía razón Disculpe señora Muy buenas noches Buenas noches Lamento informarle Que estamos cerrando No me diga Y si yo quiero Comprar un vestido Le diría Que mejor Venga mañana No es para mí Es un obsequio Dígame Armando Quiroga Es su patrón No sé cómo lo hacen Ustedes dos Para Para seguir juntos ¿Cómo hacemos qué? ¿Cómo pueden seguir casados Después de todas las cosas Que han pasado en su matrimonio? ¿Cuál de todos? Que me he transformado En un imbécil En los últimos años O que mi señora Tuvo un pololeo Con un cura Sí, eso Camilo Camilo Te despierta ¿Qué pasa? Que el camión se detuvo ¿Por qué paramos? No sé ¿Cómo lo haces tú? ¿Sabes cómo lo hago? Así Gracias Gracias Muy buena elección señora Ese es un vestido Italiano Finísimo Anda a empaquetarlo Sí Soy Armando Quiroga Dueño de los almacenes Mucho gusto ¿Su nombre? ¿Necesita mi nombre? Estoy comprando un vestido Es solamente porque Nos gusta tener un registro De toda nuestra clientela Solo eso Eres un cretino Armando Quiroga Nunca vas a merecer El amor de mi reina El amor de mi reina El amor de mi reina Ï El amor de mi reina O te pastra defensive Decid jogo